a una categoría que a otra, porque la idea de este programa es que realmente quieran los recursos o esos programas, esos proyectos que ustedes han armado, que sean generadores de un circuito económico, que nosotros podemos ver que haya uno o dos personas normales que se puedan beneficiar, o que sean autosustentables los proyectos que ustedes puedan armar. En cuanto a los proyectos sociales, ustedes ven que puede ser por equipamiento o mejoras en la sede o en la institución. Cuando hablamos de este tipo de evaluaciones, el comité gestor se realiza estas instancias en las que podemos analizar el proyecto, la documentación que avala que la institución puede participar en este programa, y esa evaluación la hace el comité gestor, que es un poco lo que ya les comentaba, por quién está formada. Entonces está formada por el equipo de relaciones comunitarias y por algún integrante de la comunidad. Ya pudimos determinar quién nos acompaña por el grupo de Guadalcol, Santa Clara, en la Universidad de San Pañuel, que les estaba esta mañana presenta. Ahora nos queda sacar al integrante del instituto. Ese 50% va a ser el puntaje que lo da el comité gestor, porque el otro 50% es el que se va a generar el mismo día del seminario, donde cada institución que haya presentado su proyecto debe acompañar tres integrantes, que son los que van a poder votar, que les dan 10 minutos para que cada institución dé a conocer su propuesta, su proyecto, lo expone, y ahí está lo importante. Debemos hacerle entender a la gente la importancia que tiene nuestro proyecto y el por qué nosotros necesitamos de su apoyo a través del voto, ¿sí? Esa sería la suma de esa votación, y cuando nosotros generamos las alianzas de voto de proyecto, para apoyar también a mi proyecto, ir y venir es cuando nosotros después sacamos los resultados y podemos ver quién quedó en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, 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 quinto. Tener en cuenta hacia dónde quiero ir para mi proyecto, ¿sí? Cómo quiero utilizar estos recursos, que haya una buena descripción, tener en cuenta esos materiales, cómo se pueden conseguir, que haya una plataforma con números que realmente sean dados por los proveedores, ¿sí? Y si el proyecto necesita de un responsable técnico, es muy importante. Yo ya esta mañana les daba ejemplos de proyectos en los cuales no sacaron bien los cálculos, y obviamente les faltó un cuarto de minutos para concretar esa etapa, y bueno, para que lo puedan concretar y por ahí uno también los acompaña, ¿sí? Pero no es esa la idea. Que si necesitan a alguien que los pueda asesorar, háganlo y dejen constancia también en el proyecto. Perdón. Esto es lo que, de alguna manera, es lo que evaluamos nosotros con el comité gestor, y la importancia de que ustedes vayan siguiendo esos pasos, de decir, cuando estamos analizando el proyecto en la categoría cultura de esporte, está ubicado mi proyecto, o es salud, o es de asistencia social, o es generador de renta, ¿sí? Bueno, ustedes sepan qué tipo de proyecto van a presentar, van a saber a dónde van a señalarlo, o dónde se van a indicar, y donde ustedes se indiquen va a ser la puntuación que les va a generar en la planilla, ¿sí? Y es un poco lo que yo les digo, el resultado de todos estos puntos les va a dar un puntaje que es el que ustedes van a conocer al momento del seminario. El otro 50% se conoce con los votos. También tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de beneficiarios directos e indirectos, esta información que se expide también ahí, hay que fijarse cómo, cuando hablamos de beneficiarios directos, cómo está tomada la comisión, cuántos socios tienen, o cuántos filiales, ¿sí? Depende de qué tipo de institución. Y es el que les va a generar a ustedes ese puntuación. Bien, después tenemos los indirectos, vamos a ver mis proyectos, cómo impacta la comunidad indirectamente, ¿sí? Cuando hablamos nosotros, por dar un ejemplo real que siempre nos sucede, que es bomberos. En el caso de bomberos, ¿cuántos beneficia indirectamente? Si nosotros hacemos el ejercicio ya, podemos decir, lo que hace bomberos cuando pide equipamiento, impacta indirectamente a 50 personas, de 51 a 100, de 101 a 200, de 201 a 500, o más de 500 personas. ¿Qué opinan ustedes? Indirectamente, ¿a cuántos pasaban? Más de 500, ¿se entienden? Entonces, cuando nosotros tenemos que evaluar un proyecto que presenta bomberos de acuerdo a la institución, ya sabemos que tiene ese puntuación, ¿sí? Y que eso es lo que va sumando. Cúlpame. Este, ahí está. Otra de las grillas a tener en cuenta, dentro de las que tienen que completar, es la institución. ¿Ha participado anteriormente o es la primera vez? ¿Sí? Un poco lo modificamos ahí entre porcentajes y demás, colocamos, ¿participó por primera vez o no? ¿Sí? O ya ha participado anteriormente. Si tiene un registro en el seminario, tiene un puntuaje. Y si no lo tiene, tiene un buen. ¿Sí? Pero tampoco es tan elevado para que podamos darle posibilidades a más instituciones. ¿Se entiende? Otro de los planteos, de las grillas que tienen que completar es, si la institución hará contrapartida social. ¿Qué significa? La empresa no pide nada, cambia. ¿Sí? Obtuvieron los materiales para completar el proyecto. Si ustedes están participando, lo que nosotros hacemos es acompañarlas para ir viendo si los materiales, si la máquina, si van dando resultados, si lo van trabajando, si lo van utilizando. Y en eso, ¿qué podemos generar? ¿Qué podemos pedirles de alguna manera? ¿Ustedes pueden beneficiar gratuitamente a alguien más con lo que han obtenido? Entonces, ahí es cuando hablamos de la contrapartida social. Si nosotros nos comprometemos con algún grupo de la comunidad a ofrecerle tal o cual cosa de acuerdo a mi proyecto, lo tengo que anotar, lo tengo que registrar, lo tengo que... Yo sea bien claro hacia quién voy a dirigir esta contrapartida. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dado un puntaje. Y si la institución no lo quiere hacer, tampoco es obligación, ¿sí? También va a tener un puntaje. ¿Sí? Otro de los datos que deben anotar que el 13 de junio vamos a estar en el Hotel Guantacol y después estaremos partiendo a bomberos, vamos a distribuirnos a bomberos. Yo siempre pongo bomberos voluntarios para recibir acá los proyectos, ¿sí? Ese día vamos a estar recibiendo proyectos, ¿sí? Le dije que nosotros necesitamos la participación de este representante de la comunidad para que sea tan responsable como nosotros de recibir los proyectos y de controlar que la documentación o lo que se necesita esté complejo. Luego tenemos una vez que nosotros tenemos los proyectos hacemos esta instancia que les tengo comentada que es de evaluación donde ya tenemos todos los proyectos que han participado y empezamos a abrir cada uno de ellos y empezamos la evaluación que yo les tengo comentando. Eso se realizará el 19 de junio en Argentina. ¿Qué hacemos? Un poco como para que ustedes vayan los diarios, no sé, los invitamos, decidimos quién es el que va va a participar. Este año están invitados formalmente Marcela y Luis en la Universidad de Límpica para que nos acompañen en la casa de esa fecha. Así que la propuesta es de que se puedan sumar mientras más personas hayan. Lo bueno de esto es que se conozcan y si hay situaciones que se puedan defender y demás es el momento de que se puedan salvar, ¿sí? De que se les pueda hacer un análisis porque también podemos tener una interpretación de lo que quisieron colocar y no es ni esa y podemos consensuar. ¿Sí? Este, ese día va a viajar alguien y conjuntamente con la gente que ya se decidió de Guadalcón y nos vamos a reunir todos juntos. el seminario de Alianzas va a ser el 27 de junio. Una vez que nosotros hicimos evaluación y estos representantes de la comunidad traen los resultados, nosotros también podemos entregarles y decirles van a participar, están dentro del seminario, los esperamos tal día en tal lugar. Esa es otra incógnita a confirmar porque todos los años que hacemos evaluamos, contamos los proyectos que han participado de Guadalcón y Santa Clara y los que han participado en Villunión, la suma de las que tiene más instituciones participando es el lugar, decide el lugar. ¿Sí? Así que en Villunión esperemos que este año estuvo, el año pasado estuvo hoy por un proyecto creo que fue que se hacía acá en Villunión hace varios años que no lo podemos completar, pero por algo que ya está el lugar que gana más proyectos participando es el lugar donde se hace el seminario, así que ahí colocamos a confirmar. Este, eh, bien, elección de los integrantes de la comunidad necesitamos saber en esta oportunidad porque ya lo tenemos que llevar anotado aparte del ingeniero Luis Black y Marcela Laní que nos van a estar y que quiero comentar algo porque es muy válido para nosotros estarían acompañando mañana en la presentación del seminario que se hace en Hattel la inquietud venía en que vayan y ellos cuenten y trasladen las experiencias del seminario de Eliana. Estaban invitados a otra institución de Hattel a la que pudieron compartir en este momento y mostrar lo que se hace allí pero el ministro de Minería decidió ir hoy y como ayuda a las instituciones era una institución que se presentó en el pacto acompañando al ministro de Minería viene ahí entonces dijimos después nos van a acompañar y vamos a poder reunirnos aún para que dispuestren un poco el Club San Martín como por ejemplo un Club como Álvaro está progresando o que te podamos llevar al Club pero está bueno esto de que puedan intercambiar y conocer qué pasa en una comunidad y qué pasa en la otra así que agradecernos a Marcela y a los que mañana van a estar con nosotros y queremos saber quién de ustedes o alguien más quiere sumarse para que nos podamos podamos coordinar el trasnado para la fecha de la evaluación con el colectivo los impulsos no sé allí me va a decir que no este de todas maneras ahí tienen muchos contactos por cualquier consulta que quieran hacer estamos a disposición y por ahí esto de que puedan hacer consultas a las otras instituciones que han ido participando también también son buenos y lo interesante de estas es que puedan haber alianzas entre ustedes para que puedan sumar más fotos y que muchos premios tienen también acá si hay alguna pregunta estoy a disposición y si no les agradezco muchísimo este momento y esta tarde y los invitamos a compartir el video de todos su lema acá dice tiempo de existencia de la entidad por personaria jurídica en el caso nuestro yo la puerta de la puerta jurídica de acá es el 77 ¿cierto? y nosotros la hemos re-inscrito o sea estaba en el 77 pero la hemos re-activado en el 2005 ¿cuál de los dos? formalmente en el 77 siempre hemos valorado lo mismo don Manuel de la institución hay una hay una diferencia por ahí decimos mi club o mi institución lleva tantos años va a cumplir 100 años pero formalizó hace 30 hay una diferencia entonces ahí es cuando nosotros analizamos desde cuándo porque figuran los datos que ustedes si no se preguntan y demás desde cuándo tiene vigencia con personaria jurídica más allá que nosotros sabemos que hay años en los que puede estar hacer para pero después se activa nuevamente a partir de esa fe de esa fe parece que expliqué demasiado demasiado bien me gusta si hay alguna inquietud alguna consulta no son siempre estamos dispuestos el equipo de relaciones comunitarias tiene un poco el que nosotros presentábamos al principio y que estamos este nuevo equipo tiene un gran desafío así que bueno estamos atentos a lo que ustedes quieran vamos a tomar algo y ustedes que no nos esta mañana fue muy particular con la consulta pudimos ver gente ya les decía hace nueve años que venimos haciendo esto y lo lo que uno los datos que uno puede recibir es encontrar un año más con aquella gente que entendió de qué se trataba y que apostó a participar y que lo hizo así me acordaba de ese momento cuando veía muchas caras a Doña Quita alguien que yo la llevo siempre y uno visto más allá de que hace una actividad que corrupó ya la empresa gana muchos afectos y yo creo que uno se lleva yo Doña Quita lo recuerdo como siempre digo a mi mejor amiga aunque no la tengo este y la veía Doña Gringa también gente que que siempre estén muy inquieta y en tratar de participar y de hacer y emprendedor también pude felicitar el trabajo y decir esta visión tanto de Julio Mejir como de Manuel hombres visionarios en cuanto a lo que están haciendo hallarme y que nosotros para nosotros es un lujo poder verlos y seguir estando con ustedes y que ustedes siguen con su iniciativa de querer progresar y conseguir este y conseguir lo otro este preguntaba esta mañana en cuanto a si habían ido y habían conocido cómo está el cuartel de bomberos y es una pena que mucha gente no se acerque como acá puede pasar a lo mejor mucha gente no conoce el cuartel de bomberos la función y lo que tiene la importancia así que fue una mañana bastante emotiva y de hecho conocimiento y en esta oportunidad estoy Marcela que tengo la anécdota con Marcela y con este con Manuel que entendió rápida inteligente entendió de qué se trataba y todavía no está entendido y le podemos decir acá estamos y seguimos acompañándonos Manuel y a todas de las instituciones que se quieran sumar y para que entiendan y sepan de qué se tratan y saquemos ese mito de que siempre son algunas instituciones y con Marcela en aquel momento que ha sido un coche de zona muy grande y estábamos solitas esperando esta información pero bueno muy importante y que sigan acompañándonos y que sigan y que nos sumemos si en ese aspecto yo quería fui porque yo tenía que ir a la salud social y nos sumamos porque había la mayor parte iba para productivos y si nadie estaba aprovechando las utilidades productivas pero en lo productivo agrícola ganadero no y ahí el viernes estamos apoyando cooperativas y cualquier institución por eso las chicas las chicas tienen una cosa de nuevo van a tiempo al vivo se aplica un tiempo y hablamos muy bien armando yo dije jugo falta mucho pero no 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 claro porque el tema por ahí y lo más complicadito es el tema de los presupuestos por hoy que ganan los presupuestos a un día o precio dólar de tener los productos que comprar que es originario se complica un poquito ¿cómo se manejarían ustedes con los presupuestos o manejen los proyectos sociales o hostiles ves que nosotros acá nos colocamos los motos y dice los valores no incluyen IVA cuando ustedes piden el presupuesto la performa el proveedor se los entrega con IVA porque no lo discrimina mejor mejor porque nosotros al hacer la compra lo compramos sin IVA pero con la demora que hay desde que ustedes lo pidieron hasta que se presentó el proyecto hasta que se realiza la compra sabemos de qué estamos hablando ¿cierto? este ahí podemos equiparar ¿sí? este para no quitarles a ustedes el monto por el que están participando ¿sí? por eso esto es interesante para que ustedes sepan que al momento de la compra nosotros no tenemos un buen delido o sea la empresa lo para ¿no? o sea que cuando ustedes reciben el producto es mucho más de que por el que participan no sé qué hacemos la persona el presupuesto si se lo entregan con la vida discriminada bueno ya está pero si no no hay problema porque les va a dar un margen más para que participen para que tengan más o menos otro número ¿sí? por eso por eso que estas variables que hay que están haciendo todo el tiempo también proyectos concretos reales viables ¿sí? que podamos no mismo ejecutar y que realmente podamos no mismo podemos hacerlo por etapas también ¿sí? como Manuel presentaron con una máquina y después dieron la necesidad de incorporar otra máquina este y van sumando ¿sí? así que ¿quién estaría acompañando a a parte de 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 Marcelo y Luis que mañana nos van a acompañar y también van a estar en la evaluación del comité gestor le hacemos mucho hincapié a los proyectos generadores de renda y proyectos productivos hay que ver este cómo podemos generar y activarnos más ¿sí? entonces estamos pidiendo el apoyo de ellos y que nos acompañen así que ¿quién ¿quién nos acompaña? ¿o los van a dejar ellos o no? yo creo que cualquiera que nos acompañe Manuel ¿quién quiere sumarse este? ¿por qué? ¿cualquiera? ¿cuál? 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 No, 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 no no, no, no no, no, no el 19 el 19 yo no tengo un problema de acompañar bueno Radio 7 en vivo desde el cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Villa Unión participando de la reunión de Minas Argentinas con integrantes de instituciones de nuestro departamento que vinieron a participar de esta reunión informativa muy lindo muy bueno la señora Zulema Aciar es la encargada en este caso de brindar esta charla informativa acá en el Corpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Villa Unión Radio 7 en vivo y en directo nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a ver cómo cómo está la cosa ya está finalizando así es que vamos a esperar un ratito nosotros porque queremos conversar también en vivo y en directo con Zulema la encargada de presentar el seminario de Alianzas 2019 de Minas Argentinas que lo hace esta vez acá en la ciudad de Villa Unión o sea lo hace una vez más fue presentado esta mañana en Guadalcón ahora lo hacen acá en la ciudad de Villa Unión bueno nosotros vamos a conversar con Zulema Aciar estamos en vivo y en directo Zulema ¿cómo le va? buenas tardes ¿cómo ando? hola muy bien ¿cómo estás José? bien bien contento de verlo nuevamente por acá ah bueno muchísimas gracias bueno ahora con esto de Minas Argentinas o Alcamayo ¿cómo es la cosa? es decir más o menos lo mismo que hacían antes exactamente como ya es de público conocimiento la empresa fue vendida pero nosotros seguimos haciendo Minas Argentinas Sociedad Anónima o Alcamayo y la idea y la idea es poder continuar con estos programas que traíamos desde Llamana si bien es cierto el programa seminario de Alianzas que hoy hicimos la presentación es un programa de Llamana pero mineros que son los nuevos dueños de Hualcamayo apostaron a que esto continuara como se vería haciendo por lo tanto hoy estamos invitando a las instituciones del departamento Felipe Varela a que se sumen otro año más ya llevamos nueve años trabajando con las instituciones para las instituciones junto a la comunidad y he visto he visto varias caras nuevas hoy de instituciones también de nuestro departamento y eso es una licencia importante es muy lindo eso porque es bueno y la idea es que se puedan sumar más instituciones sabemos que hay instituciones hay representantes acá que a su vez vienen representando a otras instituciones más así que sí varias preguntas varias inquietudes la idea es que bueno nosotros tenemos prácticamente un mes para que puedan presentar su proyecto y este y en eso estamos a la espera de poder ayudarnos en lo que quieren consultarnos les dejamos nuestro correo nuestro número de teléfono vamos a estar viniendo porque yo siempre vengo acá a Villa Unión o a Guandacol para que podamos estar cerca y poder evacuar cualquier duda que tengan Zulema Zulema como siempre muchísimas gracias por haberse prestado acá con Radio 7 no muchísimas gracias a usted José y un beso grande y un saludo fraterno a toda la comunidad del departamento Felipe Varela bien gracias Zulema la responsable de haber brindado esta charla informativa acá en el cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad de Villa Unión esto es de Minas Argentina Sociedad Anónima Gualcamayo estuvo en vivo a través de Radio 7 de la ciudad ¿qué es? sí